Bueno amigos, ¿cómo andan? Muy buenas a todos. Hoy estamos en un video importantísimo, creo que el más importante en lo que refiere a todo el año por la trascendencia que tiene esto. Se sorteó la fase de grupo de la Copa Libertadores y River fue ubicado en el grupo H. Le toca con Libertad de Paraguay, con Nacional de Uruguay y con Deportivo Tachira de Venezuela. ¿Qué tengo para decir? La sacamos muy barata. Podía haber tocado un grupo mucho más duro con Botafogo, con equipos chivos como el grupo de San Lorenzo, en el que tiene dos campeones de Copa Libertadores. Estudiantes la saca barata y bueno, el club de la Rivera no la ve ni cuadrada. Pero creo que River dentro de todo la saca bastante bien porque tiene un solo viaje lejos que es a Venezuela y después todo viaje es a Uruguay y Paraguay, dos. Así que River está ante una gran posibilidad primero de no descuidar una competición por otra y la siguiente, de poder hacer algo que no hace hace mucho tiempo que es quedar puntero de su grupo. No lo logra desde el año 2022 donde cae eliminado con Vélez, el peor segundo. Pero bueno, ¿qué tengo para decir de los rivales? Voy a hablar uno por uno. Vamos a arrancar con Deportivo Thatcher, un equipo que está flojeando en la liga venezolana. No es ni siquiera de los mejores. No me parece mejor que Caracas. Tiene lo suyo, obvio, como todo equipo venezolano. Pero su gran virtud o el gran déficit que tendrá River ante este equipo es la gran distancia de viaje. Y además que Venezuela es un lugar que queda muy lejano y ante el gran problema que hay con Milley, de que Maduro lo trata de neo, palabra prohibida. Están prohibidos los vuelos a Venezuela y Aerolíneas Argentina no tiene permiso de volar por ahí. Así que River deberá hacer un viaje de una manera medio alternativa. Después vamos a pasar a los dos chivos. Vamos a pasar para mí al menos chivo de los dos, que es Libertad de Paraguay. Equipo líder en la liga guaraní. Que cuenta con un equipo con una buena combinación entre muchísima experiencia y jugadores jóvenes. Su gran referente ante todo destacó Ara Cardoso, el goleador del equipo con 40 años. Pero también cuenta con jugadores como William Mendieta, Alejandro Silva, Iván Píriz. Y si querés, como otro capataz, está Diego Viera. Después vemos que tienen algunos jugadores de mediana edad, como Bautista Merlini, que supo destacar en su momento en San Lorenzo. Iván Franco, el jugador ese con una peluca terrible. Y también Álvaro Campuzano. Y ya como muy jóvenes, si querés, podés llegar a tener a Fabián Fernández, que es el delantero del equipo. Pero poco más. No es una gran juventud, al menos la que está en el once inicial. Porque después vemos que en el banco está Roque Santa Cruz, que es un veterano, ya de 42. Es más viejo que Tacuara. Estamos hablando de que es más viejo que Tacuara Cardoso. Onda viene Tacuara Cardoso, un fósil y Roque Santa Cruz. Un completo descalabro todo lo que está pasando en el fútbol paraguayo. Que se pueden mantener dos leyendas como Roque y Tacuara Cardoso. Yo cuando nací, Tacuara Cardoso ya era viejo experimentado. Como para que nos vayamos dando una idea de cómo son las cosas. Tiene jugadores también como Lucas Zanabria, Hugo Martínez. Pero poquito más. Creo que la parte más destacada de Nacional es primero. No que se hace fuerte del local, porque eso sería una sátira. Es decir, los equipos paraguayos son muy fuertes en el defensor del Chaco. No, para mí, el gran fuerte que tiene es su DT. Y vos vas a decir, el DT. Libertad de Paraguay tiene el DT más joven de todo Paraguay. Y es el DT más joven en salir campeón. 27 años. Ariel Galeano. Como todo DT joven, no se guarda atrás. Es un milagro. Que en un fútbol tan rústico como el paraguayo puedan salir de test como Ariel Galeano. Que es un joven. Es más joven que Tacuara Cardoso. Que es más joven que Bautista Berlini. Tiene 27 años. Pero claramente no se dirige con el documento. Sino con la idea de los jugadores le creen. Y por eso es que Ariel Galeano hoy por hoy tiene trabajo en el tercero, el cuarto grande de Paraguay. Es un equipo complicado. Le vamos a pasar con el último. Y para mí el equipo más complicado. Nacional de Uruguay. Un equipo histórico. River lo ha sabido enfrentar. River no tiene tantas complicaciones con los equipos uruguayos. Pero Nacional esta vez puede ser una gran complicación. Podemos ver y notar algo. Que a diferencia de otros equipos, Nacional clasificó por la vía del playoff. Y vos me vas a decir, ¿qué tiene? Ya llega descansado. Ya vemos cómo juega. Vemos cómo juega Nacional. Y le costó Always Ready de local. Always Ready. Siempre activo. Un equipo boliviano le costó. Lo empató en la última. En un partido que no tuvo polémica. Pero mostró ciertas debilidades que no podés mostrar en una Copa Libertadores. Mínimamente si querés tener aspiraciones de ganarla. Yo creo que Nacional tiene un handicap que también tiene River. y es el DT. Tienen dos similitudes muy grandes. Y es que tienen dos DTs inexpertos si querés verlo. Actualmente la inexperiencia no está tan mal vista como en otros tiempos del fútbol. Ya que Scaloni ha reivindicado los DTs no experimentados. Pero el DT Nacional es Recoa. El chino es Recoa. El ex Inter. Y tiene en su equipo a Jeremia Recoa. El italiano es el hijo. Pero nació en Italia cuando él jugaba en el Inter. Jeremia es titular. Tiene un delantero muy interesante que es Orel Évere. Nigeriano. Me interesa. Perdieron a su gran figura del año pasado que era el Colo Ramírez. No tuvieron un gran campeonato. Se recuperó Carneiro. Un delantero uruguayo que supo jugar mucho en el fútbol mexicano. Y está totalmente a por verse cómo formará, cómo hará las cosas Nacional. Ya que en la Liga le está costando muchísimo. Estamos hablando de que ya van cinco fechas y Nacional está a siete de Peñarol. Es una distancia bastante importante. Un equipo que el año pasado no pudo contra Peñarol. Un Peñarol que tenía a Arezzo. Y tampoco pudo contra Liverpool que tenía solo a Mbappé Rodríguez. Son cositas que uno tiene que ir viendo y notando. Porque si no, es como que no pasa nada. Y no, Nacional jugó partidos. Uno ya puede tener una idea. Para mí las grandes figuras que tiene este equipo son Polenta. Que se hizo expulsar en uno de los partidos de la Copa Libertadores. Diego Zavala. Un mediocampista que lo conocemos por su paso por Unión. Y yo le pongo la fichita a Aurel Évere. Un mediocampista delantero que yo lo conozco demasiado. Porque fue goleador en el fútbol uruguayo. En un equipo que descendió como es Plaza Colonia. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Tiene su gran déficit en el arquero. Que es un panameño Luis Mejía. Pero después vemos que no es un equipo desmantelado. O que no tenga nada. No, tiene sus jugadores. Como puede llegar a tener. Al menos a mí me gusta Alexis Castro. El ex tigre. Mateo Anthony. O Anthony. Como quieran decirle. Que es un defensa con mucha proyección. A la par de Bocelli en River. Federico Santander. El paraguayo. Y tiene sus jugadores campeones del sub-20. Como Mateo Chagas. Mateo Chagas era. No, Rodrigo Chagas. Thiago Helguera. Tiene proyectos uruguay. Pero para mí. Uruguay nacional. Pero para mí se apoya en Polenta. Orel Évere. Carneiro. Y le pongo la fichita. Jeremia Recova. Que es titular. Pero siempre sale. Pero. Veremos. Nacional no es un cuco. Como el que era en su momento. Cuando lo enfrentamos. Y el de Teramunua. Eso hay que tenerlo claro. Pero. Los equipos uruguayos no se rinden. El año pasó en un desastre. Y fue a penales con Boca. Vamos a ver. A priori. En el Monumental son tres puntos. En el. En el. En el Parque Central. Es otra historia. Reaver sabe que tiene que sacar 9-9 en el Monumental. De visitante. Con no perder es suficiente. O con ganar uno y no perder. Bueno gente. Esto fue mi análisis. Cortito al pie. Dos y cuarenta de la mañana. No sé a qué hora saldrá esto. Pero. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Para mí. Reaver va a pasar. Y tiene que pasar puntero. Reaver tiene una gran ventaja. Sobre los otros equipos. Y es que Reaver no juega con 11 jugadores. Juega con 85.000. Reaver tiene que sacar la mayor cantidad de puntos. Para definir la mayoría de series. De local. Porque. Yo creo que si Reaver. El año pasado. Con Inter. Definida y local. Estábamos hablando de otra historia. Pero no se dio. Porque el ET. Pecó de inexperto. No dejemos pasar esta ocasión. Gente. Nos estamos viendo. Probablemente no haya video. De Reaver por la fecha FIFA. Pero. Tengan en cuenta que se ven en la Copa Libertadores. Y vamos a inaugurar. Como esclavos. Así que nada. Nos estamos viendo. Like, suscripción. Y hasta luego.